Martín, perdón, una pregunta más. Ofensivamente, al Boise es el primer partido que no concreta goles. ¿Sentís que no llega la pelota al área? Sobre todo de tres cuartos de cancha para adelante, ¿estamos fallando? Hoy sí, decimos que jugamos mucho los pelotazos, muchos pelotazos puntales, y Matejani sabía si alcanzan un gol. De calciarle la nuca a Mauro, Mauro también, porque jugamos mucho pelotazos, y una nuca no más pasada. De volver a la idea del juego que teníamos hasta el partido de Comunión. Con Rafael no jugamos a nada, planteamos jugar por el piso. Creo que hasta el partido de Comunión veníamos queriendo dar una idea del juego. Después con Rafael ahí hoy no demostramos nada de eso. Martín, la desconcentración y al final otra vez, que les comina costando los tres puntos, ¿qué le falta al equipo para poder arreglar esos últimos minutos, de poder agarrar regularidad, y poder no perder estos tres puntos de local tan importantes? La verdad es como hoy, la bronca. Pero bueno, tenemos una semana para trabajar, por ahí hay errores que comentemos que hoy lo estamos pagando claro, que el torneo pasado no nos ha pasado a eso. Tenemos que seguir trabajando para agarrar una regularidad, una racha de triunfos, y así vamos a agarrar mucha más confianza. Pero tengo que repetir, y si nos planteamos de agarrar la idea que veníamos queriendo, hasta el partido de Comunión seguramente vamos a hacer más triunfo, que es lo que vamos a hacer. Sentí que para el plantel...